...tan bonito que ahora vais a ver. La banda del Maestro Dueñas lleva acompañando a la patrona desde hace 10 años, pero sabéis que no son 10 veces, sino que como ellos vienen también en el corpus, han sido ya muchas veces, siempre que la Virgen ha salido a la calle han sido ellos los que lo han acompañado. De modo que el nombre de la archicofradía del Rosario, que les estamos muy agradecidos, y también de las cuadrillas de cargadores, las dos cuadrillas que portan a la Virgen, van a hacerles ahora entrega de este pequeño obsequio que nosotros queremos que guardéis, o como a la Virgen la guardáis en el corazón, con el deseo de que sean muchos más y este obsequio nos ayude y nos comprometa a seguir acompañándola siempre, 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 porque lo hacéis muy bien y porque encajáis muy bien con el modo de andar de la Virgen y con lo que los gavitanos les gusta verla caminar por las calles de acá. Así que el nombre de todos, recibid ahora este pequeño obsequio antes de cantar la salve y luego nos mováis tan poco hasta que nos hagáis si queréis una fotografía de la tele. Este es el obsequio que os queremos entregar, que es el cartel editado este año para que aquí, en los lugares donde vosotros estáis siempre, la podéis colocar y la podéis entrar. Gracias de todo. Gracias. 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 Gracias.